El 25 de abril al 13 de mayo van a tener la Feria del Libro en el predio de la Rural y más allá de encontrar todos estos stands a los que ya estamos acostumbrados, los que hoy vamos seguido a la Feria del Libro, van a encontrar a las imprentas que fabrican los mangas que leemos y que encontramos en todas las librerías, van a encontrar también librerías, comiquerías que tienen sus stands y principalmente van a encontrar a las editoriales para tener un contacto directo con los editores, con sus catálogos, está Panini, está Omni, está Distrito Manga, está también Planeta que hace poco lanzó Astro Boy, que es todo un hito en Argentina que se publica Astro Boy y ya lo tienen disponible allí. También hay algunas editoriales extranjeras que trajeron su contenido a Argentina, muchas que comercializan light novels basadas en algunos mangas y se pueden conseguir ahí.